Después de un largo viaje, Maximiliano Tosi conoció esta mañana la casa de su nuevo club. El defensor argentino de 22 años se integró esta tarde al trabajo de pretemporada del conjunto generaleño. Es un lindo fútbol que ha crecido en los últimos años y muy contento con todas las expectativas y a venir a dar lo mejor como siempre. El futbolista describe sus características como defensor central. Yo soy marcador central, mis características, soy un defensor aguerrido de mucha marca, también de juego. Ya si el partido da salir jugando, jugar, me gusta, me gusta tener el balón, también me gusta marcar y tener presencia. Costa Rica se convierte en su tercera experiencia internacional. Yo inicié en mis inferiores, hice en gimnasia de Grima La Plata, ese club de mi ciudad. Hice hasta la quinta división. Luego de ahí fui a Cambaceres, es donde debuté, hice un año de inferiores. Y luego pasé al plantel superior de primera, donde estuve más o menos dos años. Y después de ahí me fui para Brasil, que estuve estos seis meses en Brasil. Tiene conocimientos del fútbol de nuestro país y del municipal Pérez Celedón. Ha crecido en estos últimos años, creo que después del mundial, que han hecho un buen desempeño en el último mundial, ha crecido mucho. Y nada, cuando me dijeron de la propuesta de venir acá, sin duda dije que sí. Y las expectativas son altas para este espigado defensor. Las expectativas son todas. Yo vengo acá para salir campeón. Creo que es lo que queremos todos. Cada jugador que está dentro de un plantel quiere eso. Quiere dar lo mejor, quiere ver a su equipo en lo más alto. Así que eso es a lo que vengo. Uno siempre va por todo. Dossi es el primero de los cuatro refuerzos extranjeros que se integran al equipo generalín. Dossi es el primero de los cuatro refuerzos extranjeros que se integran al equipo generalín. Dossi es el primero de los cuatro refuerzos extranjeros que se integran al equipo generalín.